Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos. Mi nombre es Martignano Villalba, también soy, en mi caso, analista en informática y trabajo como analista de calidad en Xacta. También entré como pasante hace ya un poco más de cinco años. Así que, bueno, nada, esperamos que les sea útil la charla y estaremos atentos después ante cualquier pregunta que vayan teniendo. Buenísimo. Sí, la idea básicamente de la charla es una introducción Scrum, vamos a estar después pasándoles bien la agenda. Como intro les queremos hacer una breve introducción a Xacta, por si alguno no la conoce, como para darles un pantallazo general cortito y al pie. Básicamente Xacta es una compañía de desarrollo de software y consultoría en tecnología. Tienen una gran cantidad de clientes y, bueno, la gran mayoría está principalmente en los Estados Unidos, pero, bueno, también hay bastantes en Latinoamérica y algunos en Europa. Ya, Xacta ya tiene más de 20 años en el mercado, actualmente está cerca de los 800 empleados, no sé, nada, por si está 70, por ahí, más de 50. 10 oficinas, muchas distribuidas acá por Argentina, también hay en Uruguay, hay una en Seattle que se abrió hace poco, y acá, bueno, hay en La Plata, Vallablanca, Córdoba, Santa Fe, Salta, en Colombia también, hay bastante, hay como 100 personas en Colombia, está creciendo bastante. Y, bueno, hay, hoy por hoy, más de 50 clientes activos de rubros bastante variados, y actualmente rondan también los 85 proyectos activos. Básicamente, la gran mayoría son proyectos de desarrollo de software, como para que se den una idea, básicamente, bueno, los distintos equipos y proyectos, los equipos, mejor dicho, se van definiendo según la necesidad que tiene cada cliente en particular, cada proyecto según lo que se necesite, los proyectos pueden tener una duración variada, dependiendo de, justamente, qué es lo que se contrate y el proyecto en sí, hay proyectos más cortitos, por ahí de 4, 5, 6 meses, o hasta proyectos que duran varios años, y, obviamente, los equipos pueden estar distribuidos, no necesariamente toda la gente del equipo pertenece a la misma oficina o a la misma ciudad, sino que hay, bueno, en nuestro caso, como área de metodología, tenemos una chica trabajando en Colombia, otra en Bahía Blanca, y después del resto estamos todos acá en Capital Federal, pero con los proyectos pasa lo mismo, pueden estar todos bastante distribuidos. Y cada equipo puede estar integrado por diferentes perfiles, dependiendo del alcance del proyecto, qué es lo que se acuerda y lo que se necesite, ya sea un líder, arquitectos, desarrolladores, consultores funcionales, diseñadores, testers, etc. Y van variando en la cantidad dependiendo de lo que se haya comprometido y de lo que trate el proyecto en sí. Bueno, esa fue la intro de Xacta, como para darles un pantallazo de dónde trabajamos y demás. Y bueno, esta es un poco la agenda de la charla. Vamos a hacer una breve intro a lo que es la metodología tradicional, si se quiere, como para ver cómo llegamos a dónde estamos, o por qué surgió luego toda la movida más ágil. Vamos a ver el manifiesto ágil, qué es Scrum, algunos principios, características, cuáles son los roles involucrados, los distintos eventos, y unas cuestiones de cómo se gestiona el backlog y los distintos sprints. Así que bueno, arrancamos. Si alguno llega a tener alguna pregunta o algo, no sé si están todos muteados por defectos, si pueden hablar o si no por el chat. De última nos vamos turnando, Martu, por ahí si yo voy hablando y surge alguna pregunta en el chat, y me avisás, y después cuando te toque a vos, nos vamos así distribuyendo. Perdón si nos... Sí, tal cual, y dependiendo de cómo vamos de tiempo, dejaremos quizás también algunos minutos al final, a ver si alcanzamos ahí a contestar las preguntas. No, no hay opción de micrófono, así que perdón si alguna se nos queda medio perdida en el chat, pero bueno, trataremos de poder responder todo. Bueno, ahora sí, arrancamos un poco con lo que es la parte de metodología tradicional. Ahí está. El objetivo un poco de este slide es, bueno, tenerlo como de intro, por así decirlo, porque llegamos a lo que llegamos hoy, o se modificó la forma de trabajo. Si bien hay distintas metodologías tradicionales, no es que en cascada sea la única, por ahí en cascada es como la más conocida o la más representativa. Por eso es la que tomamos de ejemplo en este caso. Se llama metodología en cascada un poco si uno mira el gráfico, porque de alguna forma es como que vos tenés que ir pasando en cascada, por así decirlo, vas cayendo a las distintas etapas. Vos primero tenés que hacer la etapa de análisis, cuando terminás el análisis, recién ahí pasás al diseño, cuando terminás el diseño, recién ahí el desarrollo, y sucesivamente al testing y al deploy. Es como que te concentrás en una etapa y hasta que no terminaste esa, no pasás a la siguiente, por así decirlo. A priori pareciera ser algo que funciona, tiene sentido, no tiene nada raro ni nada del otro mundo, pero esto trajo algunas dificultades. Sobre todo en lo que es por ahí en la industria del software. Van a ver que en general nosotros, quizás por el ambiente en el que trabajamos y por lo que ya estamos acostumbrados, por ahí apuntamos todo a lo que es la parte de software, pero bueno, sepan que esto aplica a cualquier tipo de industria en general, tampoco sabemos bien de qué público estamos teniendo hoy, de qué ramas o de qué áreas. Pero bueno, lo que tenía esto de malo, esta metodología en cascada, es como que fíjense que el cliente no tiene visibilidad del producto hasta las etapas finales. Porque si ustedes vieron, recién la etapa de desarrollo y la etapa de deploy, que son las últimas, recién ahí es donde el cliente podría ver algo tangible al producto en sí. Y ya pasó mucho tiempo, porque en general lo que tenían estas metodologías es que esas etapas eran bastante largas y podían durar varios meses. Por ahí tenías varios meses haciendo análisis, varios meses haciendo un diseño técnico súper detallado, y hasta que recién empezabas a desarrollar y el cliente por ahí empezaba a ver algo andando, estabas, no sé si a la final del proyecto, pero más de la mitad seguro. Y esto obviamente también podía ser que si el equipo de desarrollo, por ejemplo, no había entendido algo bien, o el cliente en su momento no lo supo especificar con el correcto detalle o lo que sea, cualquier cambio o modificación o cosa que se quiera ajustar, se lo va a ver recién muy tarde en el proceso, como dice ahí. Lo cual va a ser más difícil de atacar, como vamos a ver más adelante. Y después, también puede ocurrir que cuando uno arranca y empieza a analizar o empieza a diseñar una solución, la realidad es que en el día a día hay muchas cosas que te las terminás chocando en el momento del desarrollo, en el momento de la implementación, y que por ahí en ese momento inicial en el que vos estabas definiendo, analizando, diseñando, no lo tuviste en cuenta, es muy común que eso pase. Entonces, por ahí te das cuenta de todos esos problemas, también cuando ya estás en el momento de la implementación y ya pasó mucho tiempo del proyecto, por ende, tenemos como un rediseño ahí que es bastante costoso de hacer. Y ahí es como dice la última etapa, concluyendo un poco con todo esto, todo lo que surge ya en esas etapas tan avanzadas son difíciles de absorber, porque piensen que ustedes invirtieron un montonazo de tiempo analizando, especificando los requerimientos, haciendo diseños súper detallados que les llevaron meses o hasta incluso años, para darse cuenta por ahí cuando recién se lo ponen a hacer, que tienen algunas trabas o que hay cosas que por ahí no eran como las habían pensado, o que mismo el cliente después cuando más adelante lo ve, resulta que no era lo que quería y lo quería cambiar o quería ajustarle cosas, y ya en ese momento tan avanzado del proyecto es muy complicado introducir este tipo de cambios. Así y todo, solemos decir que no es una metodología, no es que la metodología no funciona o está completamente deprecada. A ver, si hay un proyecto que por ahí es de alcance un poco más corto y se tiene bien claro y bien definido lo que se quiere hacer y no van a surgir muchos cambios en el medio, lo cual es medio difícil, eventualmente es una metodología que se puede usar, de hecho se usó durante mucho tiempo y algunos clientes aún la siguen utilizando. Pero en general, todo apunta más o se fue moviendo más a la movida más ágil. En general, los clientes que suelen mantener este tipo de metodologías más así, más tradicionales, suelen ser por ahí las entidades bancarias o entidades gubernamentales, que están por ahí más asociadas a la parte burocrática, de mucha documentación y demás al principio, de aprobaciones y demás, entonces por ahí esos suelen ir más todavía por estas metodologías. Muchos clientes de Xacta que seguían metodología tradicional generalmente eran de esos rubros. Pero también en los últimos tiempos ya se fueron como moviendo un poco más a la movida más ágil con Scrum, así que en general va todo por el otro camino. Y bueno, una de las primeras cosas que surgió con toda esta movida ágil es lo que se conoce como el manifiesto ágil, que tiene como estas cuatro sentencias. Que la primera es, individuos e interacciones sobre procesos y herramientas, software funcionando sobre documentación extensiva, colaboración con el cliente sobre negociación contractual y respuesta ante el cambio sobre un plan a seguir. Lo que es importante acá es que no es que nos importa solo lo de la izquierda y lo de la derecha lo vamos a desechar, sino que le damos por ahí más preponderancia a lo que está en la parte de la izquierda y no tanto a la parte de la derecha. Acá habla mucho sobre las interacciones, como vamos a ver adelante, por eso Scrum tiene mucho tema de comunicación y transparencia y estar todo el tiempo sincronizados con el equipo y que todos colaboren y participen. Un poco lo que es software funcionando, lo que hablábamos antes, por ahí no es que no se va a hacer documentación, va a haber documentación, pero por ahí no es que vamos a tener un diseño o un análisis tan detallado como teníamos antes en la metodología tradicional, sino que haremos la documentación necesaria que necesitemos, pero ya en las etapas más tempranas vamos a empezar a desarrollar el producto, el software o el producto físico que necesitemos en caso de que no sea de la industria del software. Entonces es como que uno de alguna forma va mechando y ya tenés algo tangible que podés ver, que el cliente puede empezar a ver y demás, sobre lo cual ir iterando y evolucionando. Y después también acá hablamos de colaboración con el cliente, o sea, la idea no es tener un contrato que el cliente nos pidió esto, el cliente no participa más y aparece recién cuando ya el producto esté hecho, sino como que el cliente también participe, que esté en las reuniones, que vea el producto, que vaya dando su feedback, que vaya priorizando, que vaya dando lo que espera y demás. Y después por sobre todas las cosas, lo que es la respuesta ante el cambio, sobre seguir un plan. La realidad es que en la gran mayoría de los proyectos y todos los proyectos que nos tocan trabajar son proyectos complejos. Es muy difícil que uno de antemano ya tenga un proyecto bien claro, bien definido, que no vaya a cambiar y desde el día cero, del día uno ya tenga todo detallado cómo va a ser. Lo más probable es que surjan cambios, digamos. Entonces acá la idea es cómo respondemos ante estos cambios. Y cuando hablamos de metodología ágil, no es que hablamos de metodología ágil porque es más rápido o porque íbamos a hacer el proyecto antes. Es simplemente la agilidad, por así decirlo, o la velocidad con la cual podemos responder ante los cambios. Como vamos a ver más adelante, al trabajar con iteraciones más cortas de trabajo y no con esas etapas tan grandes como teníamos antes, cuando haya que meter un cambio en el medio, va a ser mucho más fácil de esta forma que vamos a ver ahora, que de la forma que teníamos antes con la metodología tradicional. Fede, para agregar, básicamente esto del manifiesto ágil, es como que con todo esto de las metodologías tradicionales, cascada y demás, la gente por ahí del rubro del sistema, distintos profesionales que trabajan en sistemas, es como que empezaron a notar todos esos problemas que fue mencionando Fede y es como que sentaron las bases y definieron esta especie de reglas a tener en cuenta a futuro y por eso es como que a partir de eso surge toda la corriente ágil y este gran cambio que se vio después impactado, obviamente. Bueno, un breve pantallazo de qué es Scrum. Scrum justamente es como un marco de trabajo, un framework, como le decimos nosotros, para poder realizar esta gestión ágil de proyectos. Lo que es importante es que puede ser aplicado en software o en cualquier industria. Nosotros, por la empresa en la que trabajamos, el rubro en el que estamos, que estudiamos en la facultad y demás, lo relacionamos todo con software, pero no necesariamente es algo que se use en el rubro de sistemas, por así decirlo. Se podría usar en una fábrica que hace lo que sea, digamos. Así que en ese sentido no está atado a un rubro o área en particular. Sí está recontra relacionado con el rubro de sistemas, con el software, y por ahí si hacemos una cuenta, por ahí el 99% de los que usan Scrum es en la industria del software. Pero no necesariamente tendría que ser así. Bueno, esto como vamos a estar viendo, propone mucho lo que es la autoorganización. Vamos a ver ahora más adelante lo que son los distintos roles y equipos y demás, cómo funciona. Y lo que es importante es este esfuerzo colaborativo, como menciona, lo que decíamos un poco antes, de no ver al cliente como algo externo, ni mucho menos, sino que forme parte del mismo equipo, por así decirlo, empujemos todos para el mismo lado, y que estemos como en un diálogo continuo, como para ir mostrando el feedback, ver... Para que esto funcione bien, tiene que haber mucha colaboración y comunicación de ambas partes, no solo que el cliente participe, sino que el equipo mismo de desarrollo también tiene que poder tener comunicación con el cliente y que haya una especie de retroalimentación. Y después, el último punto es, ya es un exilar muy fino, es por ahí muy conceptual. Generalmente se le dice a Scrum como que es una metodología ágil. Por ahí, conceptualmente, si viene alguien muy purista, muy teórico, se dice que no es una metodología, porque si uno después mira bien la definición de metodología, apunta más a que la metodología como que te tiene que decir bien, y una recetita de cómo hacer las cosas y demás, y no es este el caso, sino que te orienta y te da ciertas pautas y demás, es un camino, por así decirlo, como le dice, como bastante filosófico. Si no me equivoco, Marto, este Ken Schroeder era uno de los que participó, ¿no? Sí, 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 uno de los que participó en esta firma del manifiesto ágil. Sí, y un poco a este último punto, a lo que hace referencia, así como decía Fede, es que es como que Scrum te, ahora van a ir viendo, te propone distintos principios, distintas reglas y demás, pero bueno, la idea es que uno tome de todo eso lo que le vaya sirviendo, pero que no sí o sí siga una lista de pasos bien estricta, sino que tiende más a lo que es el agilismo, la creatividad, la autoorganización y demás principios que ahora vamos a ir viendo a continuación. Sí, tal cual, algo que hemos visto como experiencia en tantos proyectos y tantos años es que a veces difícilmente un proyecto siga todo tal cual a rajatabla de libros, sino que es un poco lo que dice Marto, es ir tomando, porque de hecho hay otras metodologías también, o frameworks, si se quiere, y como que cada proyecto puede ver qué es lo que le sirve de cada uno y tomar eso, no necesariamente seguir ciegamente esto porque lo dice así, sino ver qué es lo que realmente le sirve e ir adaptándolo como para sacarle el mayor provecho posible. Bien, ahora lo que son los principios de Scrum. Bueno, uno de los primeros es que es tema de control, habla de tres pilares, como vemos ahí también en el dibujito, lo que son transparencia, inspección y aceptación. Por un lado lo que es transparencia busca, como dice ahí, transparencia de la información. La idea es que todos en el equipo estén al tanto de las cosas, por eso después vamos a ver un poco algunos ejemplos en una herramienta de tracking. Poder estar al tanto de cómo viene el producto que estamos haciendo, o el software que estamos haciendo, en qué estado se encuentra, qué tareas tenemos para hacer, qué dificultad tiene, quién tiene asignado qué cosa, como que eso esté de alguna forma disponible para todos y todos estén al tanto de cómo viene el avance del proyecto. Tanto el equipo como también el cliente, claramente. Después lo que es inspección del proceso, vamos a ver que hay una ceremonia puntual, que es la retrospectiva, que después lo vamos a ver más adelante, que lo que busca es ir adaptando cómo vamos haciendo las cosas. Obviamente cuando un equipo empieza a adoptar Scrum como forma de trabajo, al principio seguramente le va a costar, no lo va a poder hacer todo de la mejor manera, como quisiera, como de manual, y la idea es que vaya iterando sobre eso. Bueno, hicimos de acá unas semanas, esto no sirvió, esto no nos sirvió, esto por ahí lo podríamos cambiar. Bueno, ir inspeccionando, a ver cómo estuvimos trabajando, qué creemos que hicimos bien, qué cosas creemos que podemos mejorar, qué cosas no nos sirvieron y las tenemos que sacar. Y de alguna forma ir iterando sobre eso e ir aceitando la forma de trabajo del equipo. Y después lo que es la aceptación del cambio, es un poco lo que hablábamos antes. La realidad es que todos los proyectos van a cambiar, es muy difícil que, como les decía antes, que de entrada uno tenga bien en claro qué es lo que quiere como producto. Por ahí lo puedes tener a alto nivel, pero después en lo más fino, en lo más puntual, cuando se va haciendo, van cambiando cosas sobre la marcha. Así que eso de alguna forma no nos tenemos que negar ante el cambio, porque es algo que es obvio que va a pasar, pero bueno, el tema es qué hacemos con eso y cómo lo manejamos. Después un poco lo que también mencionaba Marto, esto de la auto-organización, que la idea es que la responsabilidad de que lleguemos a un estado de éxito va a depender de todos los miembros del equipo, ya sea del equipo de desarrollo, del cliente, de los stakeholders o las partes interesadas y demás. Es como un poco la colaboración y comunicación entre todos. Seguimos un poco con lo mismo, colaboración para llegar al objetivo común, poder incorporar estos cambios de los que hablábamos, todos los proyectos tienen riesgos también, es decir, cosas que pueden afectarnos, que no lleguemos a cumplir con los objetivos que tenemos definidos, bueno, qué hacemos con eso, cómo reducimos, por así decirlo, la probabilidad de que esas cosas pasen, en caso que tengamos un posible riesgo, bueno, qué hacemos, cómo lo atacamos, qué hacemos para que eso no nos pase, y bueno, en caso que nos pase, bueno, cómo lo podemos contener para que nos afecte de la menor manera posible, tema de impedimentos, bloqueos, que podamos llegar a tener, bueno, cómo los vamos entre todos solventando. Después un concepto que se usa mucho en Scrum, que es la parte de Time Boxing, van a ver que todos los distintos eventos o ceremonias, que después Marto les va a estar contando, tienen como un tiempo definido, y que no puede variar, por así decirlo. Vamos a ver que hay una reunión que tiene que, no sé, durar X cantidad de tiempo, o otra que dura tantas semanas, bueno, la idea es que eso se pueda mantener para cada una de esas actividades. Obviamente hay tiempos recomendados, no necesariamente Scrum te dice, esto te tiene que llevar dos semanas, o 15 minutos, o una hora o dos horas, hay tiempos recomendados, después cada equipo irá viendo cuál es el tiempo con el que se siente más cómodo, obviamente en general suele entender más o menos a lo mismo, pero la idea es que una vez que uno fija esos tiempos, se mantengan y se respeten. Sí, van a ver que entre las distintas reuniones que vamos a ver más adelante, y distintas prácticas, obviamente la idea no es pasar todo el tiempo en reuniones, o que sean reuniones muy extensas, entonces Scrum también propone que el tiempo es muy valioso, así que hay que saber también administrarlo correctamente. Después hablamos de priorización basada en valor, la idea es ir atacando primero, por así decirlo, lo que nos da más valor agregado, lo que más importancia consideramos, lo que nos da más valor, por así decirlo, por eso vamos a tener una lista priorizada de cosas, en la cual es importante el cliente para que pueda setear las expectativas, qué es más prioritario para el cliente y qué no, como para que nosotros podamos ir agarrando de ese listado, según el orden que el cliente nos defina, y podamos atacar esas cuestiones. Arrancando primero justamente con lo que más valor agregado le da. Y después lo que es desarrollo iterativo, tiene que ver un poco con lo que mencionábamos antes. Acá vamos a tener, de alguna forma, entregables periódicos. No es que vamos a arrancar con una súper etapa de análisis, después una súper etapa de diseño, acá es como que vamos a tener iteraciones más cortas de trabajo, vamos a tener un listado con todo lo que hay que hacer en el proyecto, que obviamente eso va a ir creciendo, no es que se tiene de entrada. Y de ahí, periódicamente vamos a ir agarrando porciones de ahí. Según las prioridades del cliente, bueno, al cliente en principio le interesan, de estas 15 cosas, las primeras 3. Bueno, entonces nos vamos a comprometer de acá a un par de semanas a concentrarnos en esas 3 cosas. Porque son las más prioritarias, porque son las que a priori le dan valor al cliente, porque son las iniciales con las que podemos ir arrancando el sistema. Y una vez que tenemos eso, de acá a un par de semanas nos comprometemos, se lo mostramos, y vemos si cumple con lo que el cliente esperaba o no. Y eso lo que ya tiene es que de alguna forma ya el cliente va viendo lo que nosotros vamos haciendo. No es que tiene que esperar muchos meses o años como veíamos antes, porque ya arrancamos el desarrollo muy al inicio del proyecto, por así decirlo. Obviamente con cosas chiquitas, que después la idea es que eso vaya creciendo, lo vayamos evolucionando, y vayamos llegando a cumplir con el producto final. En cuanto a lo que son los roles que participan, acá en Scrum, está dividido principalmente en tres. Por un lado está el Product Owner, o PO, como le suelen decir muchos, con las abreviaturas de las primeras letras. El Product Owner lo que viene a representar acá es el cliente, por así decirlo, los intereses, que es la persona que nos comunica qué es lo que hay que hacer, por así decirlo. A veces suele pasar que del lado del cliente hay muchas personas involucradas, no sé, está el área de marketing del cliente, el área de negocio, muchas cuestiones y demás. En esos casos lo que es importante es que haya una única persona que concentre todos esos pedidos y las prioridades y demás. Piensen que para un equipo sería muy difícil tener que estar hablando con muchos interlocutores del lado del cliente porque no sabrías a cuál hacerle caso, digamos. Cada uno podría querer sus cosas antes que el resto, o para cada uno sus cosas son prioritarias, entonces está bueno que en caso de que haya distintas personas del lado del cliente, haya una en el medio, por así decirlo, que esté parada entre el cliente y el equipo. Obviamente lo que tiene que hacer es responder, como dice ahí, las consultas al equipo sobre los requerimientos. Es el cliente el que define qué es lo que necesita, qué es lo que se quiere, entonces toda duda o cosa que no le quede clara al equipo y demás o más información que necesite tiene que ser el cliente, el productor en este caso, el que le brinde esa información al equipo para poder después hacer la implementación. Y bueno, como dice ahí, define los criterios de aceptación, es decir, qué es lo que se necesita en cada caso, qué es lo que ese requerimiento puntual tiene que cumplir para cumplir las expectativas, por así decirlo, y las distintas prioridades con las cuales el equipo va a trabajar. El cliente tiene que setear todas esas, bueno, mira, esto es más importante que esto, entonces bueno, según eso, el equipo toma y es en lo que arranca a trabajar. Después está el Scrum Master, que se conoce como si fuese el facilitador, es un rol que lo que busca es que todo esto que mencionamos de Scrum sea entendido por todos los miembros del equipo y se lleve a cabo correctamente. Es como que de alguna forma tiene que velar porque se cumplan las prácticas de Scrum. En general suele ser una persona aparte, no es el líder, no es el cliente, no es el manager. A veces lo que se suele hacer es hay proyectos que tienen una persona exclusivamente como Scrum Master que se encarga de darle seguimiento a todas estas cuestiones y ver que se esté haciendo Scrum, por así decirlo, de forma correcta. En otros casos a veces es la misma gente del equipo asigna un Scrum Master y a veces lo van rotando como para que no sea siempre la misma persona. Pero es un poco eso, es el facilitador, el que se encarga de desbloquear cualquier tema que pueda llegar a ver y por sobre todas las cosas que se respeten, como dice ahí, los valores, principios y prácticas de Scrum. Y después tenemos el equipo de desarrollo. Que le decimos equipo de desarrollo no necesariamente porque tengan que ser todos desarrolladores, de nuevo muy adaptado a lo que es el rubro de sistemas, pero se le llama así en general. O sea, ese equipo de desarrollo puede estar formado por consultores, por diseñadores, testers, desarrolladores, o lo que sea, digamos. Pero se los engloba en equipo de desarrollo. No hay una medida estándar de cuando, no es que Scrum te dice, el equipo de desarrollo tiene que tener como mínimo, como máximo, tanta cantidad de personas. La idea es que no sea un equipo gigante, tampoco es un equipo muy chiquitito. Se suele decir, como dice ahí, de cinco a nueve personas. A veces, si no me equivoco, se usaba el ejemplo de las pizzas. Tendría que ser un equipo que puedas alimentar con dos pizzas grandes, digamos. Pero bueno, hay un poco de todo. Sí, ahí Fede, justo alguien había comentado una pregunta de cuál es quizás la mejor forma de organizar o dimensionar un equipo. Pero bueno, sí, eso es un número que se suele recomendar, pero bueno, obviamente que depende de las características del proyecto. Quizás es un proyecto en el que, no sé, se necesita avanzar previamente demasiado con el tema del relevamiento de requerimientos. Entonces, en esos casos, es probable que se necesiten más analistas funcionales, o también dependiendo de aspectos de desarrollo. Es como, hay muchas variables que suelen interferir en esos casos a la hora de dimensionar un equipo. También la realidad indica que no es que se define un equipo al principio del proyecto y ya queda fijo hasta que se termine. Eso puede ir variando dependiendo de lo que vaya anotando el equipo, de lo que necesiten como fuerza de trabajo y se puede ir, obviamente, incorporando personas. Y después también alguien preguntaba sobre el rol del analista funcional. Bueno, nada, básicamente el analista funcional se encarga de hacer lo que es el relevamiento de los requerimientos o las user stories o casos de uso, que también quizás vamos a ver un poquito más adelante, para tratar de transmitir, documentar, qué es lo que el cliente necesita para que luego los desarrolladores, diseñadores, testers y demás puedan desarrollar esa funcionalidad que se necesita, probarla, diseñarla y demás. Y después también, alguien, perdón, que tiró varias preguntas que estuve viendo por ahí, estuvieron consultando quién debería cumplir el rol del Scrum Master. Y sí, a ver, es una tarea que suele decantar en el líder del proyecto, en ocasiones, a veces también en la analista funcional, depende mucho de las características también de esa persona que debe ser una persona también que sea, o sea, como dice ahí, que participe como facilitador del equipo, que sea quizás que pueda, no sé, que esté acostumbrada a hablar con las personas, a tratar también de motivar al equipo, de estar atento de que el backlog del equipo esté ordenado, de que cada uno esté cumpliendo su rol y demás. A veces caer en la tarea en el líder, otras veces en la analista funcional, son los roles por ahí que más suelen participar como Scrum Master en base a la experiencia que nosotros hemos visto. Sí, tal cual. Sí, no tengo tampoco un número en la cabeza, no me suena a muchos proyectos que tengan un Scrum Master único que solamente se encargue de tener el rol de Scrum Master, generalmente es como dice Marto, a veces suele ser el analista funcional, o a veces se van turnando y demás, a veces está del lado del cliente, a veces del equipo, eso es el rol más variable, por así decirlo, en ese sentido. Y después, en cuanto a lo del analista funcional o consultor funcional, lo que es importante es que por ahí si uno veía la metodología más tradicional, uno dice, bueno, el funcional solo participa al principio, como diciendo, bueno, define los requerimientos y ya está, como que después en el resto del proyecto no tendría mucha injerencia. En este caso es distinto, porque es como que el analista está constantemente relevando y documentando requerimientos, porque piensen que se va armando, por así decirlo, el backlog del producto, el listado de cosas para hacer, y todos los meses van surgiendo nuevos requerimientos y se van documentando y especificando continuamente, refinando y demás, así que es como un trabajo continuo, por así decirlo. Obviamente habrá etapas en las que la carga sea mucho mayor, posiblemente al inicio, que cuando ya el proyecto está más finalizando, pero eventualmente pueden seguir surgiendo nuevos requerimientos. Bien, seguimos. Bueno, te paso, Marto, si querés, no miro las preguntas para no taparte el chat, si querés, cuando terminás, después te chusmiás y si hubo una pregunta la hacemos. Bien, un poco los eventos, o también conocidos como las ceremonias que Scrum nos propone llevar a cabo. Lo primero es lo que es el sprint, Fede estuvo comentando mucho de que Scrum se concentra en lo que es el desarrollo iterativo e incremental, es decir, ir generando como algo tangible que aporte valor al cliente y que ese cliente lo pueda llegar a probar y demás. Entonces, vamos a tener distintas iteraciones de ese producto que vamos a ir incrementando constantemente a lo largo de los sprints. Los sprints son esas pequeñas iteraciones que suelen ser entre uno y cuatro semanas generalmente. La gran mayoría lo suelen hacer quizás sprints de dos semanas, de tres semanas. Lo que sí es sumamente importante, acá se menciona lo que es el principio de timeboxing, es que ese tiempo que se definió de duración de los sprints no sea modificado. Esto quiere decir más que nada que no sea modificado durante el sprint. por ejemplo, si en nuestro sprint nosotros tenemos el objetivo de generar por ejemplo un login de una aplicación y nuestro sprint desde dos semanas y estamos ya llegando al final del sprint y vemos que no llegamos a terminar ese login, de nada sirve decir, bueno, extendemos la duración del sprint a tres semanas así podemos llegar con nuestro objetivo. Eso obviamente no está bueno y no es lo recomendable. pero bueno, sí puede llegar a ocurrir que, a ver, como decíamos antes Scrum nos propone que tenemos que tener cierta creatividad y decir, bueno, suponete que nosotros estamos haciendo un sprint de dos semanas y a lo largo del tiempo nos damos cuenta de que por alguna razón por el tipo de requerimiento de funcionalidades que estamos teniendo en cada sprint se adapta más quizás o es más útil para el equipo hacer sprint de tres semanas. Bueno, entonces, eso sí, una vez que termina el sprint no en el medio podemos hacer ese cambio y decir, bueno, el equipo empieza a trabajar con sprint de tres semanas o del tiempo que sea, eso sí se puede hacer obviamente si es lo que mejor se adapte al equipo. Así que nada, bueno, en ese sprint o en esa iteración vamos a tener una lista de distintos requerimientos, funcionalidades, tareas y demás que vamos a implementar y es sumamente importante que ese sprint tenga un objetivo y como decíamos en el ejemplo, por ejemplo, que sea hacer un login. si querés avanzar Fede. Bien, ese sprint que nosotros vamos a estar llevando a cabo lo vamos a planificar en una reunión que se conoce como la planning. La idea de la planning es básicamente nosotros vamos a tener lo que se conoce como un backlog, vamos a ver más adelante la definición y demás, un backlog es básicamente un listado de tareas, requerimientos y demás que nosotros vamos a tener que ir desarrollando a lo largo del proyecto. De ese listado general lo que vamos a hacer nosotros es tomar una cierta cantidad de funcionalidades que vamos a desarrollar en el sprint que estamos planificando. Ahí, como les decía, es importante que ese sprint nosotros tengamos un objetivo, entonces dependiendo de ese objetivo van a ser obviamente las funcionalidades, requerimientos, user stories, casos de uso que vamos a tomar para comprometer en el sprint y eso lo vamos a acordar en la planning. También es sumamente importante tener en cuenta a la hora de planificar prioridades y también lo que es la capacidad del equipo. Siempre es necesario que nosotros sepamos qué es lo más prioritario para el cliente y que en nuestro backlog eso esté reflejado, que nosotros tengamos el listado de todo lo que tenemos que hacer y que sepamos a simple vista qué es lo más prioritario y que esas prioridades obviamente estén, que las comprenda todo el equipo, que haya, que exista esa transparencia y que estén obviamente actualizadas y que si algo cambió de prioridad también se vea reflejado en ese backlog. Y también tener en cuenta obviamente lo que es la capacidad del equipo. Si en nuestro equipo justo estamos arrancando el sprint y notamos que hay dos personas que justo tienen vacaciones o hay alguna licencia o lo que sea y el equipo tiene menor capacidad obviamente vamos a tratar de comprometernos a un poco menos de lo que normalmente suele comprometerse el equipo. Nada, para esto también de la capacidad se suelen usar también estimaciones que eso no vamos a entrar mucho en detalle pero bueno se suelen estimar también lo que son las user stories se conoce como story points y después también conocer un poco cuál es la velocidad del equipo la velocity que quiere decir básicamente cuántos puntos el equipo puede llegar a completar en un sprint entonces a eso lo podemos tener en cuenta a la hora de planificar futuros sprints y tratar de reducir esos desvíos de lo que nosotros estimamos y a lo que nos comprometemos pero bueno es sumamente importante en esa planificación tener en esa planning tener bien comprendido cuál es el objetivo de ese sprint y que todo el equipo obviamente apunte a completar las distintas tareas para llegar al final del sprint con ese objetivo cumplido idealmente sí algo que lo que menciona Martu a ver cuando el proyecto arranca generalmente es difícil conocer con exactitud cuánto es la capacidad a veces uno puede tener una capacidad tangible por así decirlo bueno somos cuatro personas trabajamos siete o ocho horas por día bueno más o menos tenemos cierta capacidad en horas pero a veces cuando uno arranca es difícil saber cuántas cosas vas a poder hacer en dos semanas por ejemplo lo más común es que el equipo al principio siempre los equipos suelen comprometerse a más de lo que pueden hacer al principio hasta que de alguna forma van pasando los sprints y uno como decíamos antes se va adaptando va inspeccionando el proceso y eso lo va puliendo lo va aceitando hasta que sprint tras sprint uno va ajustando esa estimación y esa velocidad y puedes llegar a comprometer algo más coherente a lo que el equipo puede hacer obviamente por más que el cliente tenga diez cosas prioritarias si el equipo puede hacer tres bueno no habría que comprometer esas diez porque por más que quiera no la van a poder hacer digamos y después con eso que hablábamos del time boxing como vemos antes el sprint generalmente suele durar entre una y cuatro semanas lo más común son de dos acá y en los sucesivos eventos no no pusimos nada en cuanto a eso si uno mira la documentación oficial de Scrum si no me equivoco habla que la planning suele durar o debería durar entre dos y cuatro horas en nuestro caso por ejemplo la que hacemos en nuestro área si no me equivoco ronda la hora y media más o menos anda por ahí hay algunos equipos que después la dividen en otras reuniones como vamos a ver más adelante de tema de refinamiento pero en general a veces la planning suele durar una mañana o algo así no más de entre dos y cuatro horas ya cuatro horas me parece una exageración aunque muchos proyectos les tarda eso pero bueno más o menos no salirse de esos tiempos si tal cual justamente la planning es la reunión que suele llegar a durar más tiempo pero bueno también eso es lo que Scrum nos propone es ser creativos y bueno si notamos que nuestras planning son eternas y que ya la gente está totalmente quemada en los últimos momentos de la reunión y que no termina siendo del todo productiva ahí hay que estar atentos y decir bueno proponer ideas dividimos la reunión en dos o no sé antes de la reunión que alguna persona se encargue de tratar de cargar un poco las tareas de lo que hay que hacer ordenar un poco para que la reunión sea más más llevadera y no dure tanto tanto tiempo ahí rápido que justo miré y había una pregunta que decía si la planning era una sola a ver la planning obviamente se hace una vez por sprint todas estas reuniones que estamos comentando estas ceremonias van a pasar van a ocurrir a lo largo de un sprint vamos a tener todo este ciclo de reuniones y también a ver como les decía puede ser también la opción de dividirla en dos en eso el equipo tiene que tener esa cintura y ese agilismo para poder identificar que es lo que lo que más le resulta y lo que mejor lo que más valor le aporta al equipo y al producto bien después tenemos lo que es lo que se conoce como la daily básicamente en esta reunión el objetivo es que el equipo se mantenga comunicado en esta reunión participan todos los integrantes del equipo la idea es que cada persona comente que hice ayer que voy a hacer hoy y si tengo algún impedimento son reuniones muy útiles obviamente también está bueno ahora en estos momentos de home office y demás de trabajo remoto mantener al equipo comunicado aunque sea escuchar la voz de otra persona del equipo ver la cara por una cámara está bueno y suele ser útil obviamente y también algo muy común es que alguien del equipo comenta sus tareas en lo que estuvo haciendo y demás y no sé les puede comentar que tuvo algún problema o que tiene alguna traba con alguna de sus tareas por algún error o lo que sea y es muy común que pase que otro del equipo ya se haya enfrentado con ese problema entonces también sirve de alerta para sacar a luz esos problemas que pueden llegar a haber y que algún miembro del equipo que ya tuvo ese problema le comente la solución y ahorrarse esa pérdida de tiempo en buscar alguna solución de algún problema o alguna traba que estén teniendo y mismo también que surjan impediments que se esté teniendo supónganse que el cliente no nos esté dando alguna respuesta que necesitamos para avanzar también eso alerta al Scrum Master o quien sea responsable de tratar de comunicarse con el cliente y poder destrabar esos temas que están surgiendo y también como les decía esto de tener creatividad a la hora de también hacer las reuniones hay equipos a los cuales no les resulta del todo útil o no creen necesario hacer una daily como dice todos los días entonces es común que se haga también una weekly es decir bueno una vez por semana hablamos entre todos o algunos hacen no sé por ejemplo daily por subequipos los desarrolladores hablan entre ellos diseñadores así y demás hablan por subequipos y después hacen una weekly en la que ponen todos al tanto de lo que se está haciendo hay distintas maneras pero bueno la idea es que sea una reunión que no dure mucho tiempo por eso también se conoce como stand up meeting como se ve ahí en la imagen hay equipos que la hacen estando de pie para que sea algo que no sea una situación tampoco para quedarse cómodo sentado mucho tiempo sino hacer algo rápido comentar en pocos minutos en base a estas preguntas que hice ayer que voy a hacer hoy y si tengo algún impedimento y que sea una reunión no muy extensa algo que no sé si dijimos antes es que bueno esta la deli se hace todos los días o salvo como dice Martu cada tanto solemos recomendar que se haga todos los días de todas formas aunque hay equipo que por ahí les es más cómodo o les resultó más útil hacerla de otra manera la planning por la duda no sé si lo dijimos esa se hace una vez al principio del sprint o sea se hace una por sprint o sea uno arranca el sprint haciendo la reunión de planificación y después todos los días o lo que se acuerde con el equipo se hace esta daily incluso hay proyectos en los cuales el cliente participa de la daily hay otros en los que no participa y hay hasta incluso proyectos que hacen dos dailies una interna entre los miembros del equipo y otra daily aparte en la que también participa el cliente eso como les decimos siempre no hay si bien está la teoría después está en cada equipo ir viendo qué es lo que le resulta más cómodo por eso se va iterando y se va adaptando y ajustando según lo que le resulta mejor a cada uno tal cual bien después hay una se volvió lo cuesto a ver pero la abro de vale mientras igual voy comentando hay una una reunión que se conoce como refinement la idea de esta de esta reunión que es es una una práctica que va ocurriendo a lo largo del sprint quizás es una reunión en la que no necesariamente participan todos los los integrantes del equipo la idea de esta reunión es ir haciendo una especie de limpieza de lo que es el backlog general como les comentaba nosotros vamos a tener un backlog general un listado de todas las tareas que se deben llevar a cabo funcionalidades y demás y después vamos a tener aparte nuestro backlog del sprint en curso la idea es en el refinement tratar de ir emprolijando un poco ese backlog general porque a lo largo del proyecto se va a ir llenando de un montón de cosas que tenemos que ir haciendo y es importante que ese backlog esté siempre priorizado que también esté detallado de decir quizás en algún momento el cliente nos pidió que carguemos algún requerimiento para hacer en el futuro y es probable que quizás solo lo hayamos cargado como un título sin mucha descripción pero bueno como no es algo que tenemos que hacer ahora no es necesario que ya lo dejemos del todo definido entonces lo cargamos como un título y después a lo largo de estas refinements podemos ir agregando un poco de detalle especificando lo mejor mismo también es una buena oportunidad para identificar que a veces pasa que aparecen requerimientos muy grandes que siempre la idea es atacar tareas más pequeñas en vez de problemas grandes tratar de dividirlo en problemas pequeños entonces también es una buena oportunidad para ir haciendo esa limpieza y emprolijar un poco lo que es el backlog también por ahí alguien había hecho una pregunta de esto de cuando aparecen cambios de requerimiento o cuando el cliente nos agrega cosas en el medio de un sprint ahí también obviamente que hay que tener cierta cintura de negociación y a veces es una situación compleja pero bueno idealmente si el cliente tiene alguna necesidad en el medio del sprint nos pide que sumemos alguna alguna tarea o un requerimiento si vemos que el equipo ya está desbordado de capacidad idealmente sería sacar algo que sepamos que no es de mayor prioridad tratar de intercambiarlo por esto nuevo que el cliente nos propone así que nada para eso también es importante que el backlog siempre esté ordenado priorizado y que también tengamos bien detallado qué es lo que hay que hacer generalmente como les decía no es una reunión en la que participen todas las personas suele participar quizás el analista funcional que esté a cargo de ese relevamiento de requerimientos quizás con el líder del equipo a veces con alguna persona con un rol más técnico también para aportar en ese detalle de qué es lo que hay que hacer y también hay distintas formas de hacerlo hay veces que por ejemplo a nosotros nos resulta útil hacer como una especie de refinement antes de hacer la planning entonces algunas personas del equipo nos juntamos y revisamos qué es lo que tenemos que hacer para preparar también un poco esa planning y previo a eso hacer el refinamiento y ver un poco más el detalle de qué es lo que tenemos que hacer y tratar de ir emprolijando ese baglo y de hecho esta es una de las pocas reuniones que por ahí no tiene una duración tan determinada como las otras si no me equivoco la documentación hablaba de un 10% como que no debiera ocupar más de un 10% del sprint el tema del refinamiento pero también lo que tiene es que pueden ser varios durante el sprint no es que hay una cantidad por ahí si querés hacer dos refinement en el medio eso se va se va viendo y si como decía Marto es importante que cuando se haga la parte de la estimación que si bien no entramos mucho en detalle en eso que está bueno que haya al menos un referente de cada disciplina porque por ahí hay veces que solo estima el desarrollador por ejemplo y está bueno tener la visión de las distintas áreas porque a veces nos ha pasado que por ahí a nivel desarrollo o a nivel implementación es algo fácil entonces por ahí los arquitectos lo estiman como esto lo hacemos en poquito tiempo o es algo fácil pero después el que lo tiene que probar o que lo tiene que testear o el que lo tiene que diseñar involucra mucho o no sé muchos escenarios de prueba distintos o lo que sea entonces por ahí si se quedan solo con la estimación del desarrollador piensan que es algo fácil y después resulta que cuando lo tienen que probar son tantos escenarios y combinaciones posibles que termina siendo muy complicado y no lo llegan a terminar entonces por ahí está bueno aunque no participe todo el equipo al menos que haya un representante de desarrollo o un representante de testing o un representante de diseño y demás como para tener al menos una visión de cada uno y en cuanto a lo que decía Marto de los cambios es un poco eso es un poco de cintura de poder manejar al cliente en esos casos la idea es que acá piensen que son sprint cortos son sprint de dos semanas de una semana de tres semanas es como que hay que tratar de educar al cliente de que si no es algo súper prioritario tratar de mantener lo que se planificó lo que se comprometió y de última en el sprint que viene meter esa funcionalidad ahora en caso que sea algo sí o sí tiene que salir para esta versión que tenemos que sacar ahora y bueno es lo que decía Marto bueno yo ya estoy al tope de mi capacidad no puedo agregar lo que vos me estás pidiendo saquemos algo para que sea más o menos del mismo peso de lo que vos me estás pidiendo como para poder equiparar y en caso que haya clientes que a veces pasa que suelen pedir bastantes cambios o a veces a nosotros nos pasa nosotros tenemos como cierto trabajo que ya sabemos que lo tenemos que hacer y después hay otros que son pedidos de la gente porque somos un área de soporte y no sabemos hay veces que nos piden más cosas hay veces que nos piden menos pero siempre algo nos van a pedir entonces si nosotros ya de entrada en la plan y nos cargamos a tope ya sabemos que si alguien nos pide algo no vamos a tener tiempo entonces lo que solemos hacer es dejar un colchón de tiempo un determinado porcentaje para poder cubrir o sea en vez de sabemos que podemos hacer 10 cosas bueno comprometámonos a hacer 6, 7 y que nos queden 3 por si nos llega algún pedido extraordinario que tengamos que hacer Sí, tal cual eso son cosas que pasan y bueno a ver tampoco un proyecto generalmente pero eso no dura siempre lo que se pensó al principio de tiempo que suelen pasar estas cosas y son cosas con las que hay que hay que convivir y es imposible prácticamente que no pase nada de esto bien llegando al final del sprint vamos a tener dos reuniones una es lo que se conoce como la review o la demo también conocida la idea de esta reunión es poder mostrar ya sea al cliente o también es una reunión en la que suelen participar otros stakeholders interesados en el producto la idea es mostrar en esta reunión los avances del sprint nosotros en ese sprint habíamos definido en la planning un objetivo la idea es presentar esos avances poder mostrar y ver o tener ese feedback que siempre es muy valioso del cliente que obviamente bueno a diferencia de lo que lo que veíamos al principio de metodologías tradicionales esto es algo que nos propone Scrum es tener ese feedback constante y bueno esta reunión que se va a generar al final del sprint la idea es tener ese feedback y poder ver si hay que hacer algún cambio en lo que se desarrolló si cumple con las expectativas y poder tener ese feedback del cliente que siempre es importante y también ir captando ya también lo nuevo lo próximo lo que se viene para el próximo sprint como para ver un poco las unidades si también en esta reunión se suele aprovechar para marcar también aquellos impedimentos que tengamos por parte del cliente poder reflejar y aprovechar para hablar sobre esos temas y nada siempre en esa demo vamos a tener un avance de lo que hicimos de ese incremento del producto y que el cliente lo pueda probar bien y después otra reunión muy popular en Scrum es lo que es la retrospective meeting también le solemos decir la retro la idea de esta reunión es hacer una especie de inspección una especie de reflexión de cómo fue el sprint que acaba de terminar lo que está terminando la idea de esta reunión es que el equipo pueda hacer esa reflexión pensar en las cosas que se hicieron bien también las cosas que salieron mal y poder definir acciones para ir mejorando constantemente ese proceso de Scrum la idea es tratar siempre en todas estas reuniones de obtener puntos de mejora para poder aplicar el siguiente sprint o en caso de hacer acciones más a largo plazo cuando corresponda pero poder ir mejorando y poder que el equipo se pueda expresar de cómo se siente trabajando de esta manera es una reunión muy importante que siempre recomendamos hacer para estas reuniones se suelen utilizar distintas dinámicas ahí también alguien al principio había hecho en el chat una pregunta que quizás comentando que por ahí en algunos casos les costaba hacer estas reuniones y sí a ver es una reunión que a veces puede llegar a tornarse un poco aburrida si es que supónganse que preguntamos qué salió bien qué podemos mejorar y si nadie dice nada o siempre son los mismos temas se puede llegar a tornar aburrida o quizás si la gente no se siente cómoda para hablar o no se anima a expresar lo que siente para eso se suelen recomendar distintas dinámicas para estas reuniones siempre nosotros recomendamos al principio de la reunión hacer hay distintos juegos que se suelen hacer como para que la gente esté más descontracturada se suelte un poco y se anime a hablar después y bueno después de esos juegos tratar de ponerse en un modo reflexivo y poder charlar sobre las cosas que el equipo necesita mejorar y obviamente también aprovechar para destacar lo bueno así que bueno eso es algo que quería agregar perdón que me estraganté antes casi empecé a toser y no podía parar si tal cual a veces lo que es importante es por ahí al tener estas dinámicas lo que está bueno es que a cada persona se le da el espacio para hablar porque si uno a veces lo tira muy en el aire como diciendo bueno que podemos mejorar así a veces suele pasar en los equipos que hay una o dos personas que suelen acaparar bastante al resto entonces por ahí como que hablan mucho ellas y el resto como que no dice nada entonces por ahí al hacer estas dinámicas es como que vas pasando por las diferentes personas y te aseguras que al menos todos tengan su ratito su minuto o su tiempo como para poder decir lo que opinan y por ahí al principio sí con un tablerito pasa pero después hay proyectos no me acuerdo pero hay proyectos que están hace años y años y años y tienen retros cada dos semanas porque tienen sprint de dos semanas y capaz mirás el backlog que iban por el sprint 300 no sé cuánto y sí ahí le tenés que buscar un poco hacer algo un poco más divertido como hablábamos antes de la creatividad y demás como para que no se tornen todas las reuniones iguales la realidad es que si uno busca en internet hay una bocha de juego nosotros de hecho muchas veces los probamos hacemos cada retro traemos un juego distinto como para hacer como juegos rompehielo y demás y distintas temáticas como para hacerlo como para hacerlo un poco más divertido y sacarles más el jugo o a veces también lo que pasa hay proyectos a veces que son chiquitos que tienen poca gente por el tipo de proyecto que es y demás y cuando les preguntamos si hicieron retro a veces nos dicen y no pasa que hablamos bastante seguido cuando íbamos a la oficina no si nos sentamos uno al lado del otro pero la realidad es que así todos nosotros les decimos que está bueno que se tomen este tiempo porque por más que se sienten juntos o estén hablando por chat bastante seguido generalmente estos temas que se tratan acá no suelen salir en el día a día entonces está bueno que al menos se tomen media hora una hora cada dos semanas o lo que dure el sprint como para analizar estas estas cuestiones más en detalle bien estamos medio flojos de tiempo así que ¿no era una hora y media? ah puede ser bien ya no sé aquí va alguna pregunta por ahí en el chat que yo no llegué a mirar no ahí voy a ir contestando así que no no te preocupes ah bien después bueno acelero acelero un poco entonces el product backlog estos son como algunos términos que también se usan en Scrum lo que es el product backlog que es lo que mencionábamos antes del listado o sea la bolsa de datos por así decirlo el listado de ítems o de requerimientos que hay que hacer se conoce como el product backlog ahí es donde están todos los sí los requerimientos lo que es importante es que estén priorizados cosa que nosotros podamos ir agarrando de ahí lo que esté más arriba o lo que sea prioridad más alta y que esté visible para el equipo en todo momento eso que hablábamos antes de transparencia el product backlog item o PBI como le decimos nosotros es un ítem de ese product backlog o sea si uno tiene un product backlog de 100 cosas agarras una eso es un product backlog item que también por lo menos en lo que es desarrollo y demás le decimos user story o una historia de usuario que es un requerimiento y que suele ser por ejemplo se escriben con una cierta estructura que es el como quiero para que es tipo como tal rol en este caso como administrador del sistema quiero una pantalla para dar de alta a un cliente eso es como si fuese el título o la descripción alto nivel y después abajo tiene que tener todos los criterios de aceptación que es decir que es lo que el cliente espera que ese PBI tenga o sea que es lo que después cuando vayamos a la demo le tenemos que mostrar al cliente a los stakeholders y demás bueno todo lo que tiene que cumplir esa pantalla de alta de cliente en este caso y lo que es importante es que tenga una estimación es decir en puntos o no sé hay distintas unidades de estimación que se pueden usar pero bueno saber si eso es algo chiquito si es algo complejo si es algo mediano que tan grande es como para poder ver si lo podemos meter en el sprint o no y un orden de prioridad como mencionábamos antes y después tenemos el sprint backlog que es básicamente si nosotros tenemos un backlog con un product backlog con 100 cosas nosotros decimos bueno en este sprint nos comprometemos a hacer las primeras 5 bueno esas 5 cosas esos 5 product backlog items representan nuestro sprint backlog es el backlog del sprint en particular que nosotros nos comprometemos a hacer en esas 2 3 semanas y lo que mencionábamos antes es que bueno que es importante que tenga un objetivo digamos la idea es tratar de seleccionar requerimientos que estén relacionados entre sí es más fácil que por ahí agarrar requerimientos que estén totalmente desconexos uno de otro porque también te ayuda más a tener como más el espíritu el sprint y demás y que todos empujen a completar con ese objetivo y la idea idealmente es que cuando se termina el sprint lo que se haya terminado se pueda desplegar en producción por así decirlo o en algún ambiente o lo que sea pero que se le pueda entregar al cliente bueno esto es lo que hicimos en estas 2 semanas te lo puedo mostrar lo podés ver y me podés dar feedback al respecto entonces bueno fíjense que acá es como que cada 2 semanas por así decirlo o 3 semanas o un mes como mucho estamos haciendo algo que el cliente lo puede ver y si quiere hacer algún cambio ya ahí mismo nos puede hacer un cambio y no tenemos que esperar hasta el final del proyecto para que el cliente lo vea y recién ahí nos pueda hacer cambios al respecto en cuanto a lo que es gestión del sprint acá les mostramos algunos gráficos como para que lo vean más si alguien perdón alguien había preguntado en cuanto a herramientas para gestionar las tareas y demás nosotros en Xacta utilizamos lo que es Azure DevOps o TFS también la versión anterior pero bueno también conocemos de muchos proyectos que usan Shira también esas dos quizás son las herramientas con las cuales más hemos visto y que sabemos que son realmente útiles si tal cual casi todos la gran mayoría usan Shira como es la herramienta por excelencia hoy en día y después si no estaba Azure DevOps hay algunas otras pero que no se usan tanto tampoco y acá tenemos algunos gráficos por ejemplo como para que vean a modo de ejemplo de lo que hablábamos de Capacity imagínense que acá tenemos un equipo de cuatro personas y acá podemos poner por ejemplo que esto lo hacemos todos los meses nosotros está Marto encargado de eso pone si alguno del equipo tiene días libres si tiene vacaciones días de estudio lo que sea a qué actividad se corresponde y cuántas horas está disponible por día hay gente que es pasante y está trabajando cuatro horas hay gente que está ocho horas gente que está siete no todos tienen la misma capacidad o carga horaria y algunos tienen no todos tienen los mismos días los días que son feriados son libres para todos pero hay días que alguien se tiene que ir de vacaciones o tomarse una licencia o un día de estudio lo que sea y como son sprints cortos generalmente por ahí si uno habla de en un año un día no pasa nada pero en un sprint de dos semanas uno o dos días te cambia bastante así que es importante estar bastante atento a eso y después acá tenemos por ejemplo un sprint a modo de ejemplo que va del 27 de marzo al 3 de abril y acá te va diciendo por ejemplo en el caso de Azure DevOps cómo uno viene con la carga dependiendo por ejemplo acá te dice que tal persona tiene tantas horas disponibles cuánto tiene asignado y así es como que uno va viendo si el equipo está sobrecargado si tiene tiempo disponible o demás y acá también hay distintas ideas y a ver como que puede variar mucho hay equipos que prefieren ir más al detalle tanto de la estimación como de la capacidad de trackear hasta horas de mínimas reuniones que puedan llegar a tener otros prefieren las reuniones del equipo no trackearlas y dejar directamente eso asignado también en la capacity a ver suele suele variar bastante también dependiendo de cuánto se conozca el equipo del tiempo que llevan trabajando y demás variables que pueden llegar a intervenir pero bueno esto es un poco a modo de ejemplo lo que suele llegar a utilizar pero sí es recomendable sí o sí que tengamos la capacidad del equipo para saber cuántas horas tenemos disponibles para trabajar cuánta cantidad de personas y demás y también es muy recomendable poder estimar en horas y en puntos para saber un poco de todo lo que nos han pedido para realizar si estamos bien de tiempo si podemos asignar más cosas si ya estamos muy sobrecargados y demás es una buena práctica sí eso depende mucho del cliente a veces hay clientes que son muy rigurosos en lo que es la carga de horas entonces te piden que por tema de facturación y demás que vos le des bien detallado en qué invertiste cada una de las horas entonces en esos casos hay que poner casi que hasta cuando vas al baño pero no no tanto pero sí tenés que poner las reuniones hay otros que como dice Marto por ahí no es tan necesario cargar las horas de reuniones por ejemplo pero bueno eso depende mucho de cada equipo es como decimos siempre es ver qué es lo que al equipo le resulta cómodo que lo definan entre todos y todos estén alineados haciendo lo mismo para que sea consistente digamos pero después bueno las herramientas estas uno suele cargar los requerimientos que en este caso son los que vemos con esta cosita azul después este requerimiento tiene muchas tareas este que si no me equivoco los que son rojos son bugs o errores y sus tareas entonces esta tarea después tiene ciertas horas entonces uno puede ver que para terminar este requerimiento me quedan nueve horas porque tengo dos horas acá dos horas acá tres horas allá quién lo tiene asignado cuál es el esfuerzo la complejidad de este requerimiento en este caso es un requerimiento que tiene ocho puntos de esfuerzo este tiene tres este tiene ocho y si después uno suma todo esto es como si lo pudieron hacer bueno esta es la velocidad del equipo entonces cuando viene el próximo sprint uno trata de seleccionar requerimientos que más o menos se correspondan con la cantidad de puntos que el equipo puede hacer por sprint que es esto un poco lo de la velocity si uno a cada requerimiento le pone un puntaje basado en la estimación de esfuerzo cuánto representa si uno suma todo esto uno puede decir bueno este equipo tiene una velocidad promedio de 39 puntos lo cual significa que en el próximo sprint cuando empiece en la planning a elegir qué cosas comprometerse y debiera más o menos agarrar cosas por 39 puntos no agarraría por 15 porque te va a sobrar tiempo tampoco agarraría algo de 50 porque no lo voy a llegar a terminar estos son algunos gráficos que te da la herramienta por ejemplo de cuánto planificamos cuánto completamos cuánto nos demoramos cuánto cosas nos quedaron sin completar y demás y lo que se suele hacer en estos casos para la velocity al menos es tomar un promedio o sea no te quedas con el último sino que tomas el promedio de los últimos 6 como para más o menos equiparar y ver más o menos cuántos son los puntos que el proyecto puede hacer pero de nuevo esto al principio cuesta mucho es muy difícil saberlo esto se va ganando con la experiencia y a medida que van pasando los sprints el equipo se va aceitando va ganando madurez en las estimaciones y va convergiendo más a lo que realmente es de entrada es muy difícil pero siempre decimos que arranquen que cuando arranquen lo empiecen a hacer y después de a poquitito lo van a ir mejorando por ahí por una pregunta que venía lo que es estimación en puntos se suele usar para lo que son las user stories o las funcionalidades porque la estimación en puntos o en story points es como una medida del esfuerzo que nos involucra terminar esa funcionalidad desarrollo testing y todo lo que involucre cerrar ese requerimiento y las horas se suelen usar para las tareas porque ahí obviamente uno puede saber bien en horas cuánto nos puede demorar cada una de las tareas tal cual lo de la estimación de esfuerzo es como algo bastante más alto nivel siempre pongo el mismo ejemplo en estos casos como para entender bien qué es el concepto de story point piensen que después cuando esto se implementa la realidad es que uno no sabe si lo va a implementar un junior si lo va a implementar un senior un pasante alguien con más experiencia con menos entonces siempre pongo el ejemplo mismo que es de subir una montaña por ejemplo si una montaña la tienen que subir dos personas uno es experimentado y el otro no y dice bueno el experimentado dice yo esto en una hora lo subo y el que no es tan experimentado dice no esto a mí me va a llevar como cuatro horas entonces dicen bueno y hagamos un promedio a vos te lleva una bueno ponele que en dos horas dos horas y media lo hacemos entonces convergen que subir la montaña son dos horas y media y la realidad es que eso es falso porque no es no es válido ni para uno ni para el otro porque es como que salgo en el medio que no le sirve ninguno de los dos pero si los dos convergen es decir bueno la montaña son 10 kilómetros ya sea que lo haga rápido que lo haga lento esta montaña son 10 kilómetros que es lo que tenemos que hacer bueno esto es un poco lo mismo después este requerimiento me representa ocho puntos de esfuerzo obviamente participa todo el equipo y entre todos se estiman y lo que se hace es bueno ver el que estimo menos por qué estimaste menos el que estimo más por qué estimaste más y si llega una convergencia entre todos después al que le toque implementarlo tardará un poco más o tardará un poco menos depende del seniority de cada uno pero bueno se saca como esa medida de esfuerzo más este a alto nivel inicialmente y se suele hacer en story points y se suele tomar la regla la escala de Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 al principio uno tiene muchos números juntos el 1, el 2, el 3 y el 5 porque pueden ser cosas chiquitas ya cuando llegas a un número muy grande ya no hace falta que sea un 12, un 13, un 14 ya cuando tenés un número tan grande ya te da la pauta que es algo muy complejo y que hay mucha incertidumbre entonces por eso lo tenés que dividir si tenés una user story de 13 puntos de 21 puntos ya te da la pauta que es muy grande entonces ya es como una alerta de bueno esta hay que dividirla en user stories más chiquititas o requerimientos más chiquitos y después el último que es el burn down chart que es así porque es el gráfico de quemar horas por así decirlo que también es una te lo da las herramientas generalmente el Azure DevOps te lo da y si no me equivoco Shira también que te sirve como para ver un poco cómo viene el equipo en el sprint la idea es que estas líneas de acá te representan lo que vos te comprometiste al principio nosotros por ejemplo acá arrancamos con 270 horas por ejemplo 280 y la idea es que vos acá tenés las horas que te faltan cuando vos arrancaste falta todo porque no arrancaste y vos tenés que ir quemando horas vos a medida que vas trabajando vas quemando las horas y cada vez te va faltando menos y acá es como va avanzando en el eje X a lo largo del tiempo el sprint arranca acá el 28 de enero y termina el 15 de febrero serían aproximadamente dos semanas entonces vos tenés que ir idealmente esto te va marcando por la capacidad que vos tenés en el equipo cómo tendrías que ir quemando las horas idealmente tendrías que ir bajando en esta línea en esta pendiente si vos estás por encima de esta línea significa que estás sobrecargado si estás por abajo es que tenés que venís bien digamos si tenés algunos picos o lo que sea puede ser que te met que metieron cosas en el medio como que dependiendo como se ve el gráfico puede significar una cosa u otra hay que analizar cada gráfico en particular pero bueno es como una herramienta que te da en este caso Azure DevOps también la tiene Giro las otras herramientas como para ir dándole seguimiento al equipo y ver si se están cumpliendo a ver si vamos a llegar a cumplir con el sprint o no digamos esto también el tema de de la capacity ver cómo venimos si el equipo está todo cargadito está todo en rojo y capaz no lleguemos hay que sacar algo o lo que sea y si vemos que el equipo está con bastante tiempo ocioso como acá bueno por ahí se puede cuando terminemos el todo por ahí podemos incorporar otra user story más si nos quedó tiempo por ejemplo sí todas estas prácticas tienen obviamente su objetivo de nada sirve estimar en horas si yo después con eso no hago nada o estimar en puntos y simplemente para ver el numerito de cuántos puntos llegamos a completar cada práctica tiene su objetivo o también sirve para identificar algunos desvíos o problemas que estén que estén teniendo en el equipo y poder obviamente encargarlos de la mejor manera también para dar visibilidad al cliente y demás todas estas prácticas tienen su objetivo y es importante hacerlas y llevarlas a cabo pero sí con un objetivo en mente siempre quedaron preguntas por acá no sé si vos lo ves en chat o en acá en la parte no ahí estaba viendo en la parte de preguntas más que nada y en el chat sí traté de responder la mayoría pero bueno acá hasta que veo por acá se llega como se llega como tema de debate mejora tecnología a ver acá no entendía a qué se refiere con la planilla se llega como tema de debate o mejora la tecnología pero por las dudas la planilla la idea es que puede que llegue todo lo más cocinado posible por así decirlo como para que lo único que haya que hacer es decir comprometemos esto o no digamos lo ideal es que todo el tema de a veces se suele hacer debate también en la planning para ver los distintos requerimientos y no queda algo claro ahí para consultarle al cliente pero bueno ahí está un poco el tema de la duración de la planning que a veces no se extienda demasiado por eso a veces se lo separa en reuniones de refinamiento donde se puedan ir completando cada requerimiento si perdón yo también voy cazando algunas preguntas que veo por ahí pero bueno hay muchas alguien preguntaba como qué criterio se utiliza para para establecer los puntos de una historia así a ver lo que es estimación en puntos es una medida de esfuerzo se suele usar como dijo Fede la serie de Fibonacci y está bueno tener en mente siempre cuando vamos a hacer la planning de decir bueno revisar el listado de funcionalidades y decir bueno qué es lo más complejo de todos estos requerimientos que tenemos que desarrollar y a esa user story asignarle el mayor valor de puntos que se vaya a tomar supónganse que sea 13 y después tomar bueno qué es lo más sencillo lo más rápido que se puede llegar a terminar o que menos esfuerzo involucre y a eso asignarle el menor puntaje y es como para tener una idea de una medida de lo que de lo que se va a ir puntuando es como algo que se suele recomendar pero bueno el tema de desestimaciones es mucho práctica y teniendo desvíos confundiéndose hasta que se le vaya agarrando la mano sí también pueden incluso tener la estimación media bueno hacer esto nos representa 5 puntos si nos viene algo que es más fácil que eso bueno sabemos que va a ser menos de 5 puntos y si es algo más complejo que eso será por encima pero eso de nuevo es como mucho tema del equipo que se pongan de acuerdo y que estén todos como alineados digamos con los mismos criterios pero si eso se va puliendo digamos después hay un montón de herramientas online que existen para eso si uno busca planning poker online hay un montonazo entonces uno puede o sea lo ideal es que todos den vuelta al mismo tiempo no es que uno primero diga para mí es tanto para mí es el otro porque hay uno como que puede de alguna forma influir en el resto la idea es que cada uno piense su estimación y que todos la den vuelta o la revelen al mismo tiempo y ahí el que menos dijo uno dijo que era un punto y otro dijo que era 5 bueno a ver ¿por qué para vos es un 1? y porque ya está lo que hicimos el sprint pasado y tenemos experiencia y lo podemos reutilizar y por ahí el que puso 5 puntos nos acordaba de eso y dice ah tenés razón entonces bueno volvemos a estimar todos teniendo en cuenta eso y se hacen 2 o 3 vueltas hasta que más o menos se llega a a una estimación convergente entre todo el equipo después en cuanto a esto del analista funcional que creo que estás escribiendo Martu sí se sigue se sigue conservando el rol nosotros en exacta le decimos consultor funcional pero es lo mismo es el mismo rol antes también le decíamos analista sí suele pasar que los clientes de afuera generalmente los de Estados Unidos por ahí no están tan familiarizados con este rol Business Analyst suelen llamarle ahora está tomando fuerza pero sí el analista funcional sí básicamente va a estar constantemente transmitiendo a los desarrolladores bien también qué es lo que hay que hacer quizás algo de la descripción de una user story un requerimiento no se comprende es común que puedan consultarle también participan distintas reuniones con el cliente para seguir relevando constantemente requerimientos que puedan llegar a surgir está constantemente trabajando en ese relevamiento de user stories o requerimientos después Z que dice la planning sería por sprint y los sprints son por Q a ver eso no lo asociaría tanto a los Q vos el sprint generalmente es de entre una a cuatro semanas generalmente casi todos suelen ser de dos así que después lo que sí suele haber son releases como podés decir entregas entonces bueno vos podés tener una entrega si querés importante por Q o a trimestral entonces bueno podés tener X cantidad de sprints por release o por trimestre si querés si vos tenés una entrega grande trimestral eso depende mucho de cada cliente cómo tengan definidos un cronograma de alto nivel si bien acá no se trabaja con cronogramas detallados con metodologías más tradicionales a veces suele haber un cronograma de alto nivel pero si vos tenés la planning por sprint o sea si vos tenés la planning la retro la demo no sé si me estoy olvidando alguna bueno las dailies son todos los días pero las otras son una por sprint son de sprint de dos semanas tendrás una planning cada dos semanas una retro cada dos semanas una demo cada dos semanas dailies todos los días y los refining bueno podés tener dos o tres dependiendo cómo les resulten más cómodos alguien preguntaba quién lleva el seguimiento para el cumplimiento de las tareas siempre se recomienda que exista obviamente el rol de líder obviamente que esto es todo trabajo en conjunto de todo el equipo pero siempre está bueno tener alguien atento a que se estén cumpliendo las tareas que también esas tareas estén actualizadas que a simple vista en el backlog se puede ver qué es lo que está terminado qué no qué falta así que sí suele pasar también ahí está el rol del Scrum Master que también pincha bastante en ese sentido que se cumpla este creo que lo dijiste los sprints sí tienen que ser todos iguales salvo que en algún momento lo cambie nos dimos cuenta que los sprints de dos semanas no nos sirven pasamos a tener sprint de tres semanas pero no lo cambias en el medio del sprint y tampoco es algo que lo cambies todos los sprints este de dos este de tres este de una no generalmente uno corta y hace no lo estás cambiando constantemente y ahí creo que estamos con todas las últimas preguntas no sé si quedó alguna más ahí hable ahora o escriba ahora mejor dicho sí nos gustaría quedarnos más tiempo pero bueno aprovecho mientras si alguien quiere escribir les paso este formulario de Google se lo mando por el chat acá pueden entrar unas preguntitas básicas sobre qué les pareció la capacitación después para que nosotros podamos tener sus correos y les podamos mandar el material y demás por si a alguno le interesa el mismo por búsquedas sabiatas que tiene exacta y demás por si a alguno también está interesado así que acá nos queda su contacto así que eso sí si lo entran en ese link se los vuelve a tirar acá por si quedo medio perdido ahí y sí ahí Mariela si entras después en ese en ese que te mandé creo que te mandan el material después bueno estamos ¿no? gente muchas gracias por haberse sumado esperemos que les haya sido útil les pedimos perdón si hay preguntas que no respondimos pero bueno entre que estábamos hablando los dos y veíamos que caían preguntas tratamos de responder todo les van a compartir desde la UP les compartirán la grabación y también el material así lo pueden lo pueden ver genial el link están pidiendo Fede que mande fijate si cuando lo mandaste que diga enviar a todos viste que dice enviar a capaz que ah sí tú ves es verdad es verdad viene ahí ahí va ahora sí bueno muchas gracias a todos por participar bueno gente muchas gracias chau 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 si chau